...es 29 de abril del 2022 y vamos a empezar la clase de reposición de macroeconomía 3. Muy bien, este... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. De los avances que quieran mencionar, Leidy, Luis y Marisa. ¿Ok? Nadie más se inscribió, así que pues bueno, ellos van a tener el micrófono hoy. Si tienen una presentación, por favor, compártanla y los escuchamos. ¿Sí? ¿Sí me escuchó o no me escuchó? Sí, se escuchó muy bien. Ok, este, bueno, deje, comparto mi pantalla. A trabar algo me dicen y hay que... Me voy a otra computadora. Bien, ¿sí se ve? Sí. ¿Sí? ¿Cuál será la relación que tendrá el crecimiento económico de estos dos países con el Brexit? Sí. A mí, Miss, yo le quería así como que preguntar si creía usted que se podría hacer una buena pregunta. Es que tengo como que así como que me da miedo en el aspecto de que... Como sé que el Brexit acaba de suceder, o sea, no tiene ni cinco años, o sea, bueno, se... Tipo, la noticia se dio en el 2016, pero apenas se llegó a cabo, entonces me da como que... Siento que no hay muchos datos, entonces también, o sea, tipo, le quería preguntar de que sí es... Si cree que esta pregunta me podría traer como que problemas al momento de realizar el análisis metodológico, también había pensado en otro posible objetivo y en otra posible pregunta que podría llevarse a cabo. Si cree que el Brexit me podría traer como que complicaciones, también pensé que otra pregunta podría ser de que qué fue lo que realmente benefició tanto al Reino Unido y los Países Bajos en el crecimiento económico para al unirse a la Unión Europea, que creo que también podría ser una investigación muy buena y también de que ahí sí tendría muchos datos, pues porque ya esos países... Bueno, en el caso del Reino Unido, pues ya se salió, ¿verdad? Pero pues así hay mucha información para ver si realmente le ayudó o si le perjudicó y por lo que se salió. Entonces, igual como quiera, mi PPT es más como que el Brexit y ya al final, pues, si me quiere decir de que... ¿Cuáles son sus opiniones? Pues, la verdad, se las agradecería mucho. Y bueno... Si quieres, aquí te interrumpo. Pero ya no te interrumpo. Me parece muy interesante lo del Brexit. No entiendo bien por qué con países... Bueno, tú nos vas a explicar. Pero ya de por sí, estudiar en el Reino Unido es un caso bien interesante para entender por qué hubo gente que votó para que se saliera, ¿no? Y entonces, fue gente que, pues, era la gente de mayor edad. Los de menor edad, pues, no querían salirse. Entonces, también nos sirve entender, o sea, yéndote más atrás del tiempo. Pero muy bien. Adelante, Ley. Muy bien. Entonces, pues ya, partiendo aún, ahí está un poco el contexto que fue lo que me pidió Miss. Este, yo la verdad, tampoco... O sea, cuando escogí los países, se los escogí porque ya había muchos que yo quería escoger y que ya no podía. Entonces, el Reino Unido sí era un país que yo tenía ganas de investigar. Entonces, vi cuáles quedaban y, pues, se me ocurrió Países Bajos. Y casualmente, ya investigando, yéndome muy atrás para ver como que, pues, la relación o que si realmente hubo alguna, llegué al análisis de que en el siglo XVII, cuando fue lo de la época del... cuando estaba en el mercantilismo y todo eso en la historia, este, Europa tendía mucho a importar en vez de exportar. O sea, tipo, pagaba mucho por las importaciones que lo que daba de exportaciones. Entonces, eso hacía que hubiera un déficit presupuestario muy alto que era compensado con el país de España, que España traía, pues, metales preciosos de, pues, de América. Entonces, hubo un momento donde ese... ya no se pudo como que extraer más metales preciosos de España. Entonces, empezó a haber una crisis de los metales en todo lo que era Europa durante esa época. Y algo así como que curioso fue que justamente, este, tanto Reino Unido como Países Bajos fueron dos países que, a pesar de que en Europa estaba como que esa crisis, porque, pues, estaba como que había muy poco, pues, metales preciosos y fue cuando se empezó a usar los metales en las monedas y así. Entonces, este, aquí está. Y que a pesar de la crisis mundial, los Países Bajos se encontraban en su época dorada porque ellos estaban compartiendo en las grandes potencias mercantilas junto con Inglaterra y Francia. O sea, ¿qué se refiere a esto? Y que Países Bajos, pues, no sé si sabían, tiene ahí como que un puerto, un canal, que creo que es el canal de Rotterdam, creo que así se le llama. Entonces, pues, ese canal fue como que muy importante durante esa época porque Países Bajos pudo aprovechar, este, la crisis y fue donde ahí empezó el gran comercio que, pues, tiene hasta ahorita. Y, pues, Inglaterra también se vio beneficiada. Este, de esa. Y luego hay más contexto. Pues, el, ay, creo que les he repetido este paráfro, perdón. Bueno, con la ayuda del desarrollo agrícola y del escaso proteccionismo, el gran comercio internacional y la existencia de los molinos, este, pues, también, además, Amsterdam tiene, fue la segunda bolsa de valores que se tiene de aquí en la historia. Entonces, este, eso, todo esto provocó que fuera el principal centro financiero y mercantil a nivel mundial. Que ahí fue como que, ahí está como ese contexto histórico que fue lo que empezó a marcar que le ayudó a Países Bajos para tener como un buen crecimiento económico, pues, este, a lo largo del tiempo. Entonces, pues, todo esto benefició, ahí está el crecimiento económico, que además de estar potencialmente relacionado con el comercio y las manufacturas, la agricultura también tuvo un papel importante, ya que estaba muy avanzada en comparación con otros países. Entonces, este, ahí está como que un punto a destacar de que, un punto de partida que yo tomé de que, pues, a pesar de que hubo la crisis, este, los Países Bajos pudieron salir bien. Y bueno, todo este periodo de, que fue antes de la Revolución Industrial, se le conoce como el antiguo régimen, que, pues, se destaca por un bajo crecimiento debido a que existían obstáculos como los gremios, que impedían el cambio tecnológico, lo cual ocasionaba una baja productividad, que, pues, afectaba a la agricultura y a la industria. Entonces, o sea, esto, al ver los países de Europa y que, pues, todo este tipo de cosas, este, estas necesidades incentivaron a la población a crear, pues, nuevas fuentes de energía que permitieron aumentar la productividad, así como la renta per cápita, lo que dio inicio a la época de la Revolución Industrial, donde el crecimiento económico empezó a ser sostenido y la población creció junto con su esperanza de vida. Muchos historiadores aseguran que Gran Bretaña fue el pionero de este nuevo régimen, a pesar de la gran competencia que tenía con Países Bajos y Francia. Entonces, aquí es donde yo encontré la relación. Al principio, se tenía que los Países Bajos era como que la gran potencia de que, este, como que el líder de, de todo lo que estaba ocurriendo en Europa y que todo lo que estaba saliendo bien. Y, pues, o sea, realmente sí tenía como que, o sea, no era como que competencia, porque también estaban aliados de que también se estaban apoyando, este, Inglaterra y, y, como se dice, los, y los Países Bajos. Pero, o sea, tipo, lo que pasó después fue que, ah, bueno, ahorita les digo qué pasó después, porque voy a explicar de que cómo fue que el liderazgo británico, o sea, cómo fue, por qué si, por qué si Países Bajos estaba teniendo un gran potencial, por qué no fue Países Bajos el líder de la Revolución Industrial. Entonces, es lo que voy a explicar en esta diapositiva. El liderazgo británico fue gracias a la innovación económica que permitió cambios institucionales que dieron fin con el antiguo régimen, el que les decía que era de un bajo crecimiento sostenido. Entonces, entre ellas se destacaron, pues, la supresión de los derechos jurisdiccionales y la aparición de numerosa clase de pequeños campesinos libres, porque acaba de destacar que, pues, el mercantilismo era una época donde este, se prohibía de que muchas cosas, no había mucha libertad, y se creía que, pues, que el oro y la plata, pues, era la mayor fuente de riqueza. Y, bueno, otra de las cosas fue que la libertad de vender tierras promulgadas durante la Reforma Anglicana. Otro factor que también, este, nos da a entender por qué fue Gran Bretaña, bueno, en ese entonces se conoce como Gran Bretaña, este, fue la creación de un gran mercado nacional, sin aduanas, internas, integrada por Inglaterra, Gales, Irlanda, al que luego se añadieron Escocia en 1707, y las colonias. Y luego, pues, cuatro fue la venta a las tierras de la corona durante la República de Cromwell. Y si no me equivoco, creo que en esta slide es donde explico por qué los Países Bajos, o sea, tipo, qué fue lo que ocurrió para que los Países Bajos se quedara atrás. Y lo que pasó fue que, pues, o sea, pues, ellos mismos provocaron su propio declive económico, que fue a causa de las guerras navales que sostuvieron con Inglaterra por mantener el dominio comercial. O sea, lo que yo entendí era como de que, pues, primero, los Países Bajos tenían todo el dominio, luego como que Inglaterra, o sea, empezó, pues, o sea, todos los países empezaron a dar las necesidades de que, pues, haya baja productividad, de que no había un crecimiento bien. Entonces, pues, o sea, pues, ellos decidieron como que empezar a ser productivos, a ver qué hacer. Pero, pues, los Países Bajos estaban como que muy, que querían ser demasiado monopolistas en lo que era todo lo del comercio. Y, pues, a como se concentraron mucho en eso, este, pues, ellos mismos provocaron su propio atraso económico, porque, pues, esta rivalidad, y además de que la invasión francesa provocaron que la economía holandesa dejara de ser la máxima potencia en Europa. Y convirtieron los ingreses, o sea, los de Gran Bretaña, en los nuevos comerciantes marítimos de primer orden, debido a que los holandeses optaron por inversiones más seguras. Algo que yo entendí aquí fue como que, o sea, fueron como que varias las guerras que decidieron ya mejor optar por cosas más seguras que, pues, irse arriesgando a, pues, ya estar ahí todavía peleando. Y, bueno, esto fue como que la historia económica de que cómo fue que encontré yo la relación de estos dos países, que siento que fue un buen punto de partida. Igual todavía me falta, aún no he terminado de investigar todavía todo lo que es la historia. me gustaría también añadir información sobre la Unión Europea, de que cuándo fue que se unieron estos dos países, por qué se unieron, y qué fue lo que les benefició. Porque ahorita, desde que todos estos días me enfoque más como hay que ver de que el mero principio, el mero principio, hay que entender bien, pues, el origen, ¿no? Y, bueno, ahora sí, hablando más de lo que yo quiero realizar, pues, primero voy a platicar lo del Brexit. El Brexit, pues, es la salida del Reino Unido, de la Unión Europea, que, pues, o sea, formalmente tuvo lugar el 1 de febrero del 2020. A partir de esta fecha, los tratados y el marco jurídico de la Unión Europea dejaron de implicarse al Reino Unido. El principal efecto económico dependía de si se llegaba a un acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido para contemplar la eliminación del 98% de los aranceles sobre bienes, así como la reducción de las barreras no arancelarias, que esto se le llama como el acuerdo de libre comercio. Lo que pasaba aquí era de que había, en eso, cuando fue lo del Brexit, hubo demasiada incertidumbre porque, pues, o sea, los países no sabían si todavía, porque la Unión Europea tiene como que acuerdos en el aspecto de las exportaciones y las importaciones, donde, pues, o sea, no hay tantos aranceles, entonces, había demasiada incertidumbre por cuál iba a ser como que el pronóstico que iba a tomar, pues, el futuro, porque había como que, yo estaba leyendo un paper y vi que había como que, bueno, ese paper se enfocó como en tres posibles, casos que podrían ocurrir, uno era si se llegaba a un acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea, otro era que se llegara a un acuerdo pero que aplicaran poquitos aranceles y otro era que no se llegara a un acuerdo y, pues, o sea, ver qué ocurría con la economía de estos dos países y, pues, ya, o sea, ahí se ve, en ese paper yo vi que, pues, como quiera, al final sí había un, una, ¿cómo se dice?, una disminución en el PIB, en el PIB per cápita, entonces, o sea, este, era demasiada la incertidumbre y luego también vi otro paper que decía ahí que, o sea, otro paper se encargaba, se encargó ahí como que de medir la incertidumbre porque hay que recordar que la incertidumbre es un factor que es muy difícil de medir, entonces, ese paper, este, lo que hizo fue que, algo con las redes sociales veían de que la palabra, así como que, o sea, empezaban a ver qué tanto se repetía esa palabra incertidumbre para detectar, para tratar de medir la incertidumbre que podía ocasionar, este, lo que estaba ocurriendo en Reino Unido y pues con la, todos los países de la Unión Europea. Y bueno, continuando, este, pues al final, después de, ya creo que en dos años, creo que fue en el, aquí está, el 2020-21, este, pues se dio un acuerdo que, pues fue que era mejor establecer el acuerdo de comercio y cooperación, que este acuerdo tiene como objetivo, este, pues un libre comercio con una cooperación ambiciosa en cuestiones económicas, sociales, medioambientales y pesqueras. Este, luego también está una estrecha asociación en materia de seguridad de los ciudadanos y pues al final también está un marco general de gobernanza. Y pues bueno, de acuerdo con la, esta formación es aquí en la Unión Europea de que hay investigando y se firmó el 30 de diciembre del 2020, se aplicó provisionalmente el 1 de enero del 2021 y entró en vigor hasta el 1 de mayo del 2021. O sea, tiene que, casi un año y un poquito más. Ah, no, ni siquiera cumplió el año. Pues de que estamos en mayo. Y bueno, este, ya hablando un poco más de mis países, pues este, Reino Unido es la economía, es la sexta economía más grande del mundo con respecto a los tipos de cambio de mercado. Y bueno, este, algo que yo me quise como que enfocar más en mi, en mi monografía fue como, o sea, yo quiero como ver, o sea, me puse a investigar qué era lo, qué sector, qué tanta proporción del PIB eran los sectores económicos y pues encontré que de acuerdo con el Banco Mundial, este, la principal riqueza del Reino Unido es, depende muchísimo de los, de los sectores servicios, o sea, que es el comercio, que es el 80.9, luego está el sector primero y secundario, que es el 0.6 y el 18.5. Con esta información que les acabo de mostrar podemos ver que realmente Reino Unido es demasiado productivo porque a pesar de que su sector primario es del 0.6, o sea, pues sí, sí logra, o sea, alimentar a todos sus ciudadanos, entonces eso nos dice, es lo que nos dice. Y bueno, en el caso de los Países Bajos, este, también, la principal riqueza es el comercio, que este sector abarca el 72.8% del PIB, mientras que el sector primario y el sector secundario engloban el 1.8 y el 25.4 respectivamente. Este, bueno, en el caso de los Países Bajos, la posición geográfica central y la infraestructura, este, son algunas razones por las cuales muchas empresas extranjeras han establecido un negocio con los Países Bajos. Y bueno, este, aquí voy a explicar por si un poquito sobre qué es cada sector por si, pues, alguno de ustedes no sabía. Este, el sector primario pues es el encargado obtener los productos, este, por marcas naturales con la agricultura, la caza, la pesca, la minería. El secundario pues transforma los productos del sector primario en materias primas como ingeniería, producción textil y el sector secundario es también con el sector servicios que es el que yo les comentaba, una disculpa por el ruido. Este, producen bienes intangibles como el turismo, transporte y comercio. Entonces, este, a mí me gustaría enfocarme más en mi monografía en el sector secundario porque pues es donde está el sector comercio. Lo que yo estaba planeando así como ver era como de que, pues, o sea, definitivamente es algo como que realmente las exportaciones y todo lo que es el comercio se va a ver afectado por el Brexit y yo lo que este, pues planeo es ver, o sea, cuál es la relación o sea, y que si así realmente es algo positivo o es algo negativo. Y bueno, ya investigando, este, pues o sea, encontré que el crecimiento del PIB en porcentaje anual, pues o sea, en el 2014 era el del 2, en el 2015 2.6, este, pues aquí está la tablita y pues o sea, realmente he estado, este, pues he estado bien, bueno no, porque aquí está bajando y pues o sea, en 2020 pues ya sabemos que fue lo de la pandemia que también ahí entra lo del, o sea, tipo, lo único que estaba viendo que el malo del Brexit fue que ocurrió y luego aparte entró la pandemia, entonces o sea, este, los efectos fueron todavía aún más negativos, por eso se ve también como que muchísima la diferencia. Este es el crecimiento del PIB, o sea, hay que a nivel de que pues así cómo está haciendo la economía y pues bueno, esta tasa de crecimiento es, este, a precios de mercado en moneda local y constantes, este, están expresados en dólares de Estados Unidos a precios constantes del 2010. Y si no me equivoco puse aquí yo la gráfica, o sea, yo hice esta gráfica en Excel y pues aquí está cómo se ha comportado el PIB, este, anual, cómo ha estado el crecimiento, es el estado como que, o sea, pues como que constante y creciendo y ya sesión de 2020 que, pues sí, bajó mucho. Y bueno, este, esta gráfica la saqué, la tomé screenshot, la saqué del Banco Mundial y pues o sea, es como la mía, pero la mía empieza en el 2009 y esta gráfica pues tiene más años atrás que pues realmente vemos los mismos efectos, o sea, tipo, ha estado como que, realmente ha estado como que constante, que era lo que, pues estamos, o sea, pues así, ahí es lo que se ve en esta gráfica. Y bueno, este, también añadí una gráfica del PIB, cabe destacar que, este, una de las razones por las que se mide el PIB per cápita es porque el PIB realmente no es una buena unidad de medida en el aspecto de que, como aquí vemos, Reino Unido tiene muchísimo PIB a comparación de Países Bajos y pues o sea, esto se debe a que el Reino Unido es un país más grande que los Países Bajos en el aspecto de que, pues tiene mayor territorio y tiene mayor población, entonces por eso podemos ver una grandísima diferencia y por eso se utiliza mejor el PIB per cápita porque el PIB per cápita pues divide de que, pues el PIB con toda la población y ya, este PIB per cápita es una buena, es un mejor indicador para ver cómo ha estado la economía y podemos ver que el PIB per cápita ha estado creciendo a excepción del, pues del 2020, entonces son hasta el 2020 porque son los que encontré y hasta aquí se acaba mi, entonces, o sea, aquí lo que yo estaba viendo que cómo hacer metodológicamente y que en el aspecto de, pues sí, o sea, que voy a medir así y estaba planeando como, o sea, tenía dos, o sea, tenía dos posibles cosas que quería hacer pero creo que una no sería como que no, no, no me ayudaría mucho porque no tengo muchos datos, o sea, me hubiera gustado y que ver si realmente fue significativo, o sea, el crecimiento de, o sea, tipo que, o sea, ver cuáles cosas afectó el Brexit en esas dos economías de que, pues exportaciones netas de que, este, el turismo, así, ver qué realmente fue lo que, este, afectó el Brexit y ver si fue significativo o no en el PIB, digo, o sea, sí, porque el PIB per cápita es un buen indicador, este, para ver cómo está, cómo va, cómo va a ocurrir con el crecimiento económico y, pero siento que como no tengo suficiente información para poder, o sea, comparar y analizar porque, pues el Brexit literalmente acaba de ocurrir, entonces, este, llegué a la otra idea que tenía de que podría yo más que nada como que pronosticar qué podría pasar con la economía, que cómo podría ir a avanzar, cómo puede ocurrir el crecimiento económico, este, ante este, este proceso político y ver cómo, cómo se ve afectado a los Países Bajos porque también es una, es un país que está, pues, en la Unión Europea y que, pues, también es un, ¿cómo se dice? Comercia con Reino Unido. Este, entonces, eso es todo a mí, lo que tengo y, pues, ya acabé. No sé si, muy bien, Lady, muy bien, este, muchas gracias, muy bien explicado, este, ya entiendo, entonces, por qué quieres utilizar a los Países Bajos como referencia, me parece bien, no te preocupes porque si tienes poquitas observaciones después del Brexit, o sea, realmente, pues, eso lo vamos a ir viendo conforme avanza el tiempo, pero es bueno que tengas ahora ya identificado qué pasaba antes, o sea, cómo fue la evolución del Reino Unido antes del Brexit, cuáles fueron las condiciones que se veían antes de que sucediera el Brexit y por qué decidieron, pues, salirse de la Unión Europea. Y, entonces, si tienes el tiempo también cuando inició la Unión Europea como tal, entonces, eso también hay que considerar la Unión Europea, bueno, más bien, el Reino Unido no tiene la misma moneda que la Unión Europea, entonces, ellos no tienen una política monetaria similar, una política fiscal similar, eso sí, o sea, tendrías que ver como que cuáles son, cuáles son las condiciones que son más similares con la Unión Europea y en cuáles no quisieron, ¿verdad? También la movilidad laboral es diferente en la Unión Europea, no tanto, ¿verdad? porque sí, sí hay mucha movilidad de trabajo, pero como quiera tienen ciertas limitaciones, no tanto como en la Unión Europea, entonces, todas esas cuestiones yo creo que son bien interesantes y bien relevantes para entender por qué decidieron salirse, entonces, no te preocupes si tienes poquitas después, porque eso es algo que se va a ir viendo en el tiempo, pero sí tienes cuando ingresaron a la Unión Europea, cuando empezaron a ver cambios en políticas y en políticas migratorias, porque me parece que eso fue lo que hizo que también ellos empezaran a pensar en salidas. Y es que yo quería ver así como ver que realmente de lo que ocurrió del Brexit, que fue lo que fue significativo y que puede afectar al PIB per cápita y que el PIB per cápita también afecta al comercio, digo, al crecimiento económico, entonces sí cree que podría ser un buen punto de partida ese análisis. Esa era mi preocupación, que tengo poquitas observaciones. Sí, después del Brexit pues así es, no hay forma de predecir qué va a pasar después. Ellos tampoco saben que iba a venir una pandemia justo en ese tiempo, entonces, o sea, tienes ahí dos efectos bien fuertes que suceden, pero por eso es bien importante que antes, o sea, que entendamos bien la parte antes. Entonces, en ese sentido, yo creo que es algo bien interesante, algo que, este, pues te puede ayudar a no predecir, pero sí a más o menos pensar qué es lo que va a seguir después. Muy bien, muchas gracias, Lady. Gracias, Miss. No sé si alguien tenga algún otro comentario y si no, pues bueno, un aplauso para Lady. Muy bien. Luis, ¿te encuentras por aquí? Muchas gracias, Lady. Buen día. Buen día. Ya. Adelante. Sí. Es. O sea, ¿me podría avisar cuando se comience a ver? Sí, ya se ve. Ok. Bueno, estaba pensando como título de la monografía, con el siguiente, que son los efectos del Tratado de Libre Comercio en América del Norte y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá en el crecimiento económico para el periodo 1985-2021 en Estados Unidos y Canadá de acuerdo con el modelo de salud. Estaba eligiendo este periodo ya que, este, bueno, le había comentado que 30 años antes de los dos tratados, sin embargo, pues el rezajo de datos es lo que me limita a partir de 1985 y, y pues sí, estaba viendo que como quiera si hay muchos datos porque la mayoría lo reportan mensual si no es que trimestral, entonces, pues sí. Ah, ok, bueno, pues es el contenido que planeé haber donde la pregunta de la que, este, estoy partiendo para hacer el trabajo es, ¿será beneficioso para el crecimiento económico el intercambio comercial con un país subdesarrollado siendo este México para las dos economías más desarrolladas del continente americano y pues haciendo énfasis en Estados Unidos y Canadá? Este, la metodología que pueden usar pues es el modelo solo visto en clase aunque todavía estoy analizando si conviene utilizar el modelo de solo extendido que es el que incluye el capital humano. Igual, un poquito más adelante hago más referencia al respecto. Y pues bueno, los dos tratados que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte inició en 1994 justo empezando el año y el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá empezó el 1 de julio del 2020 es relativamente reciente sin embargo ambos tratados tienen un mismo objetivo que es facilitar facilitar e incentivar los intercambios entre los tres países. se busca disminuir obstáculos, promover la competencia, promover el capital humano, promover el intercambio de capital físico. De hecho, hacen referencia a varios sectores específicos que es el textil, el automotriz, entre otros. Y pues esto me ayuda a saber por dónde puedo dirigir la investigación para medir realmente cuál fue el impacto de los tratados porque dando un pues un salto en el agua de los papers me di cuenta que muchos o sea muchas exportaciones e importaciones que se daban entre los tres países no son específicamente tratados o no, no fueron acordados en los tratados por lo tanto no tendría sentido medir pues algo que está fuera de y pues se perdería un poquito lo que se busca pues sí, o sea lo que se busca medir, ¿no? El PIB per cápita entre las dos economías más avanzadas está muy pegado como lo dijo Leidy pues el PIB per cápita permite como la comparación más fina entre los dos países sin embargo pues el de México está muy por debajo lo cual este pues incentiva más a esta pregunta de investigación porque pues al final de cuentas estos dos países están siendo pues o sea les está yendo bien en la economía desde hace mucho tiempo para atrás están teniendo un PIB per cápita creciente sin embargo pues México casi constante y a veces decreciente analizando los datos me quise enfocar en los datos durante esta semana y fue más que nada lo que intenté plantear en la presentación me di cuenta que las exportaciones e importaciones pues es es la clave de los dos tratados y de analizar el efecto que tiene en la producción donde me di cuenta que las importaciones entre bueno pues estaba analizando de que no tendría sentido poner como las importaciones y exportaciones de cada país de cada país porque al final de cuentas las importaciones de Estados Unidos con México son las exportaciones de México con Estados Unidos entonces este lo intenté resumir en estas tres gráficas donde podemos analizar que básicamente las exportaciones de Estados Unidos a México son nulas de ambos tratados sin embargo las importaciones pues si han ido en incremento este al igual que las importaciones y exportaciones entre Estados Unidos y Canadá y las mismas o sea los mismos datos para Canadá con México podemos analizar que para la parte de Estados Unidos con Canadá se ha mantenido un tanto más constante más que la de Canadá con México sin embargo pues Canadá y México este pues ya sabemos que son economías no tan desarrolladas como la de Estados Unidos o no o no tienen tantos tratados como tiene Estados Unidos y ok también me puse a pensar bueno está bien que tengan pues las exportaciones y exportaciones pero realmente será significativo pues analizar las mismas y pues me puse a analizar qué porcentaje de las importaciones y exportaciones son de específicamente los tratados entonces hice estas gráficas pues para ver realmente cuál o sea qué porcentaje son y me di cuenta que en las importaciones de Estados Unidos con México realmente son mínimas este varía del 4 al 8% acercándose al 10 y en esta gráfica podemos observar que la parte negra son las importaciones netas no las importaciones totales de Estados Unidos y la parte azul que no sé si se alcanza a ver el cursor pero la parte azul que literalmente es una línea muy delgada en la parte inferior de la gráfica son las importaciones que tuvo de México primeramente el NAFTA que es el Trato de Libre Comercio y después del USMCA que es el T-MEC después analicé las de Estados Unidos con Canadá y pasa exactamente lo mismo el porcentaje varía de entre un 3 casi 4% al 12% estas llegan a ser más significativas y para el caso de a ver así las exportaciones si las exportaciones de Estados Unidos con Canadá pues pasa lo mismo las exportaciones de Estados Unidos son muy altas pero las que solamente se enfocan en los tratados varían del 4 al 8% aquí no incluye las exportaciones de Estados Unidos con México porque como lo vemos en la gráfica anterior las exportaciones de Estados Unidos con México son nulas este si bien hay exportaciones de entre Estados Unidos y México estas no son referentes a los tratados y estos datos se me hicieron muy interesantes porque permite como limpiar los datos por decirlo de una forma y a final de cuentas pues estos son obtenidos de de la Secretaría de de Relaciones Exteriores de Estados Unidos entonces pues sí se me hizo muy muy interesante las importaciones de Canadá con México pasa relativamente lo mismo que con Estados Unidos sin embargo estas son menos significativas ya que entre todas las importaciones de Canadá que es toda el área azul que está en esta gráfica las importaciones de México son casi nulas aquí varía entre el 1 y 4% lo cual pues vuelve o sea vuelve el cuestionamiento de si en verdad les está siendo beneficioso o o no tendrá impacto y pues ya aquí vemos que las exportaciones y las importaciones para los tres países son significativas son buen porcentaje del PIB varía entre el 15 y 40% este pues para Estados Unidos y Canadá que son los países que yo planeo investigar pero pues se me hizo importante también analizar el caso mexicano porque estaba leyendo papers y decían que el real beneficio estaba en México porque al final de cuentas México va a tener una mayor tasa de crecimiento dado la teoría que ya vimos en clase pues conecta conecta con con lo mismo y bueno planeaba utilizar el modelo solo porque este estaba leyendo también papers y estaba viendo este perdón este de Gutiérrez que hizo en el 2004 que trata sobre la aplicación del modelo de solo y estaba diciendo lo mismo o sea este paper este autor estaba diciendo que el modelo solo se enfoca en la oferta y este como que hace a un lado los problemas de mercado entonces estaba pensando en utilizar el mismo modelo analizar las dos economías por separado y meter el impacto de los tratados por medio del capital que es el principal el principal bueno el protagonista de los mismos tratados porque leyendo también pues los mismos es estos no plantean nada relacionado al capital humano entonces no tendría bueno tendría sentido pero no tendría mucho sentido analizar que le pasa al capital humano porque a final de cuentas los mismos tratados se refieren más a la parte comercial a la parte de exportaciones importaciones de los sectores pues que que el mismo tratado que el mismo tratado trata vaya la redundancia las variables del modelo como sabemos es el trabajo que para este si hay datos el trabajo a través del tiempo el capital físico vi que el banco de San Luis el banco de las reservas federales de San Luis tiene una variable que es stock de capital tanto para Estados Unidos como para Canadá en el periodo de tiempo que había planeado por lo que pues básicamente ayuda mucho pues para el análisis de los mismos la tecnología aquí planeo utilizar la tecnología como el residual de solo que es algo pues que se ve muy comúnmente en los trabajos de investigación que utilizan este modelo y pues la producción misma que es el PIB que también se planea utilizar el PIB per cápita como se vio en clase sin embargo pues no deja de ser variable estaba analizando también los datos de ambos países y pues me di cuenta que a lo largo de los años dado los los supuestos que hacemos en el modelo que es que el ahorro es igual a la inversión a el 22% es aproximadamente el ahorro en porcentaje del PIB por lo tanto pues permite hacer estimaciones un tanto más concretas y me di cuenta que el crecimiento de la población por año es muy cercano o sea realmente si podemos mantener muchas constantes este como lo vimos en clase que se mantenía una tasa de crecimiento de la variable constante pues para llegar a la convergencia y también esto da paso a realmente pensar qué le está pasando a la convergencia del país dado el impacto del tratado que se está analizando por lo que o sea me están surgiendo más preguntas de investigación más preguntas de investigación que estoy metiendo de que pues para contestar estoy ya también realizando lo que es el modelo en R pues para ver o sea que está bien que está mal que se tiene que cambiar que le tengo que modificar que le tengo que poner que le tengo que quitar y pues sí ahorita eso es todo es lo que he estado analizando obviamente pues no iba a poner todo porque pues es como el avance bueno o sea no es el avance porque le falta parte ya tengo papers relacionados al modelo de solución específico y papers relacionados a los tratados y el crecimiento que se tienen los países por los tratados pero algo que quería preguntar era cómo cómo ve usted la parte del capital humano ya que si bien no es un objetivo de tratado este pues este ha ido incrementando y al final de cuentas el el stock de capital no logra englobar o sea el stock de capital y crecimiento de la población no logran englobar el impacto que tiene el capital humano en la producción eso eso era una pregunta yo creo que si la verdad es que cuando empezamos a ver el modelo de solo lo vemos sencillo pero ya cuando vemos aplicado a datos empíricos si es relevante el capital humano entonces si te va a ayudar a mejorar tu estimación porque de otra forma el capital lo vamos a ver en clase ya que terminamos los modelos endógenos en donde se va a ver que si no tienes el capital humano estás dándole mucho al residual de solo y entonces no tienes una estimación consistente o sea tener capital humano una mejor definición de capital físico es mejora mucho los resultados ahora con lo del NAFTA o el TLCAN si mejoraron bastante los niveles de educación y hasta podemos ver que hay como que una convergencia en los niveles educativos aquí me parece muy bien que los incorpores yo solo tengo una duda de si la información que estás obteniendo es de Estados Unidos ¿verdad? de todo para los tres países si principal bueno más la parte de Canadá si lo estoy obteniendo del gobierno de Canadá pero la mayor parte de la información se obtiene por los bancos centrales de Estados Unidos que que se están investigando literalmente todo de hecho pues sí casi dos de los datos vienen del gobierno de Canadá y la mayoría si viene del departamento del comercio de Estados Unidos muy bien me parece muy bien eso porque fíjate que los datos de importación y exportación yo también te hubiera sugerido sacarlos directamente de ahí porque a lo mejor acá en México no vas a encontrar los flujos de así tan directo para los tres países y a lo mejor no con ese detalle y con esa rigurosidad entonces me parece muy bien yo tengo por ahí un artículo que habla de la parte laboral este del NAFTA y también utilizamos datos este de Estados Unidos para sacar las importaciones y exportaciones y a lo mejor la influencia de China puede hacer que en algún momento tengas que incluirla porque si después del 2001 fue su influencia todavía más cercana a pesar de que la integración comercial entre estos tres países es muy alta si como que era China afectó o fue como que un competidor también directo de México ok si de hecho en unos papers si no la verdad no entendía por qué lo hacían como muy específico de que crecimiento de los tratados excluyendo China y algunos otros tratados que tiene Estados Unidos pero ok si se lo voy a intentar incluir muchas gracias muy bien no sé si tengas algún otro comentario Luis o alguna otra pregunta o sus compañeros también la otra pregunta que tenía era referente a la depreciación ya que no hay un valor tal cual o una forma de estimar como muy muy precisa entonces está planeando utilizar las o sea el razonamiento de clase que es que las tres variables hagan de suma el 6% sin embargo pues no sé qué tan correcto sea utilizar este supuesto es que va a ser una constante a lo largo del tiempo en tu estimación vas a tener una constante que esa sería como que la medida ¿sí? o sea en eso indirectamente tú lo estarías estimando a través de la constante ah ok ok entonces todavía ya sí y aparte las definiciones de capital que vas a encontrar ya deben incorporar esa parte de la depreciación o sea cuando revises tú los documentos en donde ellos dicen cómo construyen el stock de capital vas a ver que de año a año hay un factor que ellos aplican como depreciación o sea es un documento bien detallado y en donde puedes ver este a lo mejor cómo cómo se construye porque no es tan sencillo medir stock de capital ok bueno para tenerlo en cuenta e intentar incluir también pues en la parte de marco teórico muchas gracias creo que ya es todo muy bien muchas gracias Luis muy padre la investigación este muy interesante es algo que desde siempre nos ha interesado que pasa con esta integración comercial que es lo que podemos aportar en este comercio y es bastante o sea parece que no pero el factor trabajo este ha mejorado bastante tenemos también como que ha aumentado el nivel educativo y todavía hay más efectos sobre esta alineación y tal vez puedes también mencionar las negociaciones actuales del T-MEC ahora le llaman T-MEC y cómo cambian las condiciones porque eso es lo que se está negociando actualmente entonces conociendo bien cómo fue el NAFTA y qué es lo que se va a cambiar o sea también eso te sugeriría que lo pusieras yo creo que es un muy buen trabajo especialmente considerando la información que estás utilizando no es algo sencillo y es bien complicado porque estás viendo los flujos de los tres este importa este este le exporta este este o sea son no es bilateral es de tres y cuando es de tres hay muchas combinaciones entonces está está complicadito este pero es interesante entonces como una con una monografía que cambia ahora un trabajo de investigación con estimaciones yo le veo mucho mucho potencial entonces sigue con eso y pues yo no tengo ningún otro comentario no sé si alguien más y si no pues bueno pues un aplauso para Luis y escuchamos a Marisa gracias ok ahí voy ay perdón con el ruido pero es que como hoy no hay ni clases está mi niño aquí corre correcto si se da la pantalla tiene silenciado el micrófono ahora sí ya se ve y ya te escuchamos ok bueno aquí le voy a presentar mis avances de investigación que es pues la presentación la titulé como crecimiento económico de Cuba y de Jamaica ok este aquí el contenido de la presentación va a marcar tres partes la primera es la introducción donde voy a presentar cuál es la pregunta de investigación y el objetivo la segunda es un poco de revisión de literatura sobre crecimiento económico sobre Cuba y sobre Jamaica y la tercera es los datos más que nada ok primero como un tipo perfil de los países que voy a analizar ambos son países que están en el Caribe y pues aquí están como que su información más general las capitales los sistemas oficiales la moneda y el territorio ya vamos a la parte de la introducción en donde la pregunta de investigación es que si mayor apertura comercial genera un mayor crecimiento económico en el país donde la hipótesis analizar será que si un país con mayor apertura comercial tiene un mayor crecimiento económico que otro con menor apertura comercial y los principales objetivos de esta investigación monografía será comparar el crecimiento económico de dos países que comparten características similares como es la posición geográfica y identificar los factores que influyen en el crecimiento económico de un país que en este caso sería analizar lo que vendría siendo el comercio internacional o el comercio exterior de estos países ok este aquí es es de cuestión de crecimiento económico este es buscar la relación entre comercio internacional y el crecimiento económico de los países o sea todavía no encuentro como que algunos investigación informacional al respecto pero así lo que he leído en sí en internet es que este entre mayor apertura comercial o que el crecimiento que el comercio internacional ayuda a que al crecimiento de los países ahí me falta un poquito más este poquito más de revisión de literatura ok ahora en Cuba aquí este aquí en esta presentación de manera breve explico o si explico sobre el comercio exterior que ha tenido Cuba a través de los años este la revolución cubana empezó fue de 1953 a 1959 y en la década de los 60 70 el principal socio comercial de Cuba era la URSS este Cuba importaba el 98% de las importaciones de petróleo venían de este país pero esto genera como un problema porque en 1990 pues cae el bloque socialista es el firm de la URSS entonces esto generó grandes efectos en la economía cubana como la mayoría de importaciones y exportaciones eran de parte de de este país o están relacionados con este país de hecho creo que las exportaciones que tenía Cuba hacia hacia la URSS era representaban alrededor del 50% de las exportaciones totales al igual las importaciones que hacía de la URSS este representaba más o menos alrededor del 50% entonces tenía como que una gran dependencia hacia este país y en cuestión de porcentaje venían los otros países que conformaban el bloque soviético y en 2009 el valor de las exportaciones tuvo reducciones importantes el precio internacional de níquel se redujo y pues como bien sabemos en 2009 hubo una crisis mundial y pues que obviamente también dio afectado a Cuba y además la economía cubana se había afectado porque en el 2008 hubo tres huracanes que afectaron la cosecha de ese año por parte de Jamaica todavía no he encontrado mucha información porque este es un país relativamente nuevo por decir así porque era una colonia de Reino Unido y obtuvo su independencia apenas en 1962 y el principal socio comercial que tiene Jamaica es Estados Unidos ok los datos que voy a utilizar son o sea estaban obtenidos del Banco Mundial y del Observatorio de Complejidad Económica y los periodos a analizar son de 1970 al 2020 aquí está una gráfica del crecimiento del PIB anual y si se fijan por ejemplo aquí en 1993 es donde Cuba ha tenido como que la mayor caída en su PIB y esto es por lo que había comentado que de la Unión Soviética o sea si bien la Unión Soviética cayó en 1990 la el mayor la el fue la palabra como que el mayor la mayor caída o el año en que más se vio afectada la economía cubana fue en 1993 y de ahí ya se empezó a recuperar poco a poco aquí está el crecimiento del PIB per capital anual y si fijan pues no hay como que mucha diferencia en el patrón aquí están las tasas de crecimiento anual que este que bueno no son relevantes pero viendo más o menos el PIB el crecimiento del PIB y el crecimiento de la población y luego aquí les presento el PIB per cápita a precios constantes 2010 y el que ha tenido o que tiene mayor PIB ahora es es Cuba pero si se vean las gráficas anteriores tanto Cuba como Jamaica a partir del 2019 han tenido como un decrecimiento este pues debido pues a las cuestiones de pandemia y eso y aquí nuevamente les voy a presentar la gráfica porque ya vamos a ver lo del lado de las exportaciones e importaciones entonces para ir viendo como que la relación al menos visual por ejemplo aquí las exportaciones este como porcentaje de su PIB en Jamaica han ido como aumentando en cambio Cuba al principio eran constantes y a partir de más o menos de 1990 fue cuando hubo una caída por eso anteriormente les había puesto a poner el crecimiento del PIB porque se coincide con este evento histórico que afectó a la economía de Cuba y se ha mantenido en pues a la baja o sea ha tenido sus fluctuaciones pero normalmente es menor que las exportaciones de Jamaica como porcentaje del PIB y aquí les presento una gráfica de los principales países en los que Cuba exporta en primer lugar está China con el 38.3% y luego le sigue España India Singapur Alemania Portugal y Suiza y pues son acá están el resto de países y los principales bienes que exporta Cuba es el tabaco el azúcar las matas de níquel el alcohol etínico el mineral de zinc aceites crudos de petróleo entre otros y si se fijan el níquel es el tercer bien que exporta Cuba entonces por eso en el 2019 cuando hubo una reducción en los precios internacionales del níquel esto afectó en la economía cubana y también cabe destacar que como como este la exportación de petróleo la importación de petróleo venía de la URSS y al momento de que la URSS afectó también a la economía cubana en el sentido de que la mayoría de las empresas y los procesos de producción ocupaban combustible entonces al momento de haber escasez de combustible pues se vio afectado también la producción y aquí les presento los principales países a los que Jamaica exporta principalmente Estados Unidos con 48.4% y luego le sigue Canadá Países Bajos Islandia Rusia Reino Unido Alemania entre otros cabe destacar que estos son datos del 2020 por lo que por ejemplo aquí de seguro para el 2022 esto va a cambiar un poco y los principales bienes que exporta son óxido de aluminio aceites de petróleo mineral de aluminio alcohol etílico frutas y nueces procesadas y salsas preparadas y aquí está la gráfica de las importaciones de estos países con respecto con porcentaje de supi y aquí nuevamente en cuba hay una caída importante en 1993 mientras que jamaica se ha mantenido así a la alza cuba va yendo hacia la baja en importaciones y los principales países a los que cuba importa son españa con 19.9% china italia brasil canadá alemania entre otros y los principales bienes que importan es carne de ave frigo maíz leche concentrada arroz y hortalizas por parte de jamaica importa el 48.4% luego le sigue canadá países bajos islandia rusa reino unido alemania entre otros los países de los que más importa son casi los mismos con los que exporta y los principales bienes son aceite de petróleo aceites crudos de petróleo automóviles gas de petróleo contenedores de envío y medicamentos y los próximos pasos de investigación será completar la revisión de literatura terminar la revisión de literatura relacionada con jamaica seleccionar el modelo y el método cuantitativo que voy a utilizar y pues generar los datos y redactar la monografía y eso es todo ok bueno pues muy bien marisa muchas gracias por tu por tu avance sabes que me parece muy bien que pongas cuáles son los productos que principalmente exportan importan a quién le exportan y a quién le importan eso es bien importante porque vemos primero como que decía porque estos dos países pero bueno creo que son es porque también son más similares entre sí al ser países del caribe habrá que poner también la población que hay en cada uno de estos países el nivel de pi per cápita como evolucionados en términos de niveles o a lo mejor algunas otras condiciones que te permitan a ti comparar a los dos países y entender las similitudes y las diferencias y también algo que es relevante es ver o sea los países con los que comercian vemos que Cuba pues con Estados Unidos que es nada ¿verdad? y Jamaica sí entonces a ver qué tanta diferencia puede haber ahí yo a lo mejor no te recomiendo hacer un panel de dos países más bien hazlos separados porque sí son países que son muy diferentes en términos del comercio entonces no sé cuál sea la metodología que piensas utilizar pero sí pues mi recomendación sería esa que la separaras probablemente no hay mucho que tú puedas tener o sea en el algo no observado que compartan estos dos países va a estar pues no no puedo pensar yo ahorita en algo similar que no observas o sea probablemente todo para identificar el efecto pudieras tener las variables necesarias ¿verdad? habrá que ver qué otras variables puedes obtener ¿estás utilizando datos del Banco Mundial? sí sí todos los datos bueno los datos sobre exportaciones importaciones sobre ahí se me olvidó la página aquí lo tengo es observatorio de complejidad económica y es una página en donde viene principalmente sobre el comercio entre sobre el comercio internacional o sea qué países exportan qué bienes y a qué otros países y así o sea es una es he visto que ese esa fuente la aún ha estado varias investigaciones sobre que utilizan exportaciones e importaciones muy bien pero ya estás casi por por iniciar esa parte ¿verdad? sí muy bien también algo que sería padre nada más para darle contexto a por qué sólo utilizas esos dos países es ver cómo a lo mejor esta economía del Caribe qué tan diferente es a la de otros la de otra parte de América latina a lo mejor solamente como un contexto ¿sí? sí muchas gracias muy bien alguien que quiera hacer alguna pregunta Marisa o algún otro comentario Marisa por mi parte no tengo ningún otro comentario bueno pues muchas gracias un aplauso virtual muy bien muy buen avance y pues le agradecemos a Marisa por la presentación ¿hay alguien más que quiera presentar algo? que quiera participar en la sesión? tenemos todavía unos minutos para escucharlos aunque no tengan la presentación ¿no? bueno entonces si no hay nadie ¿seguros seguros? bueno entonces los tres presentadores de hoy van a tener cinco puntos extra sobre la calificación final por su presentación entonces no por eso les dije que quién quería ¿no? nadie quiso pues bueno este ya lo que sigue es que vayan trabajando en los trabajos y que por favor traten de hacer un buen trabajo si tienen alguna pregunta pues bueno con mucho gusto ahí estoy al pendiente y este también no me hagan preguntas un día antes de entregar ¿verdad? porque no voy a contestar este no voy a poder contestarles a todos ¿no? entonces este no ya se acerca el tiempo y vale bastante en términos de ponderación su trabajo ¿sí? bueno entonces si no hay ninguna otra pregunta vamos a dar por concluida ¿sí? yo tengo una pregunta este por ¿dónde le enviaríamos el trabajo? ¿sería por Teams o por algún correo? por Tornitin no sé si está en el programa me parece que sí les dejé la clave de acceso y si no se las vuelvo a compartir hay una hay un hay un portal en línea que se llama Tornitin ahí es donde lo tienen que subir con su nombre pero les doy los detalles en ese en ese sitio lo que voy a revisar primero es que no sea plagio o sea que sea un trabajo que ustedes están haciendo no se pueden no pueden copiar y pegar párrafos de algún otro documento que ya está no o sea deben de tener mucho cuidado en eso ese ese programa eso es lo que revisa coincidencias plagio copia etcétera claro que este yo espero que eso no suceda ahora pero es más fácil para mí revisarlo desde ese sitio ok ok muchas gracias muy bien entonces si ya no hay nadie más que quiera participar nos vemos entonces el lunes en la clase como siempre continuamos con nuestros modelos ya nos faltan nada más cuatro clases y vamos a terminar nuestro programa como debe de ser ok entonces nos vemos el lunes gracias gracias doctora gracias gracias gracias